Música A la cuenta de Fajate si no tengo duda Que el compa te dio una ayuda Me hizo arrancar a mi G5 lo saluda Que pelotudo, no tengo duda Un salmón no puede escaparse de estas aguas turbias Pa, rame el micrófono hermano Séntalo gente en una silla, ponete a leer y estudia Porque este no estudia La puta madre, acabo de escalar la penumbra Hermano, la verdad que estos no tienen talento Muchísimo menos tendrían este entrenamiento No le aguantaría la mente ni el cuerpo Las aguas están turbias y la tierra ni te cuento hermanito Rap que sale negro desde el cuerpo Ni te cuento lo que hay en el cerebro No serían el bro De este rapper que anda en los lugares Más recónditos de mi cerebelo Yo soy el que te explica las cosas más raras Porque tengo un par de vainas raras Las veo en mi cara Los saludo, me saludo con una buena cara Y no sé quién me eligió Solo sé que tienen ganas Así que prepárense las nalgas Que traje rap encima de la mochila Y tengo una banda Tengo una tanda O tengo dos o tres Depende si le ponen réplica o hay interés Lo que vos tenés es humo de sobra para vender Y eso con escuchar tu rap yo lo pude entender Te metiste ahora en un problemón Cuando las aguas están turbias la tierra no parece tan mala opción O no, o preferís eso es el calor del desierto Que está abrazando por dentro Yo te elegí porque tenía ganas de rapear Y me decepcionaste, hiciste una entrada de más La tierra a veces es la mejor opción Mal por vos que Dios hizo una mala creación Pa, hermano perdés la razón Los puntos de sutura te lo arranco con mi psicoacción Tómatela y vos que querés rata Si no sale ni con ganas Esto lo mato y le corto dos patas Y son dos hadas Yo tengo otra mochila pero con dos montanas Hermano con dos montanas Dejamos paredes llenas con esta lana Hermanito posta que no hace nada Paredes pintadas y ni mire sus caras Si no sería rara La forma de deformar este panorama Sueno negro a lo paranormal No me paran Hermano soy aquel que les dispara rap Nadie me parará ni hará nada Nadie te parará ni hará nada Querías pararte o querías que te pare No tenía ganas Así que alejate mi cara Que lo único que recibí Si un impacto derrima y no trompadas Vos sos uno que rapear se descontrola Que piensas que toda la cota agarra la consola Sos del interior adicto a la caja boba Se enamoran del judi y cierran compás todas Cierran compás todas y vos haces lo mismo Solo que ellos no hacen lo mismo Con tanto egocentrismo Yo lo que estoy clamando es el verdadero hip hop Es normal que para vos suene distinto Lo que vos habías dicho Me pareció una recontra recagada Si no fijate que tiro la justa Dios no hace creaciones malas Hace creaciones sin punto Sos vos el que la juzga Tiempo Ahora sí Estamos Oso Oso Muchísimas gracias Jurado Próximo que pasa cuartos A la cuenta de Tres Dos Uno Un segundo Réplica de todo Réplica de esos tres Réplica general Es una réplica general A ver Tiene una réplica Acá hay otra réplica Ella es otra réplica Hay dos réplica No hay tres Porque usted vos y él No votaron igual A ellos tres Me réplica entrenajo y que cinco No se puede Sí, sí, sí Conté mal Muy bien, muy bien Perfecto Sí, claro Ahora sí tiene lógica Muchísimas gracias Cuatro por cuatro Tres entradas En tres Cuatro por cuatro Tres entradas Nene Yo con mi frecuencia 80 BPM Dame el micrófono Esta bomba te retiene Y te usa de rehén Se te vasparo en las nalgas Y recién llegué Vos rapeas a 80 BPM Pero tu parlante Tanto volumen no tiene Así que yo te bajo Los BPM Mi mano que te juzga Te reduce los poderes Que no irá ansia Y tu inocencia Que los BPM No son potencias Son frecuencias Y eso que sabes de música Pero tu manera solamente freestyla Y esa es la única Vos te pensás que tu argumento Me compite Y la frecuencia Decime ¿Qué potencia la emite? Ridículo ¿A qué se remiten? A hablar de las cosas Que no competen Y compiten Sí, hermano Tu potencia ¿Qué frecuencia la evite? Algo material Mi mano Repite Lo que te digo Disculpa si te he tocado la cara Y no estoy escabio Mira si no pasaba Tiempo Jurado Dígame quién pasa Quiero una réplica más A la cuenta de 3 2 1 Réplica Última 4 entradas 4 por 4 Arranca Corresponde F5 Gozo En 3 2 1 F5 Mi apalo me quejo con los jueces Porque saben de rap Y estar acá También se lo merecen Pero No me banco estas estupideces Porque este pit Tiene más cortes que el ZRS No me quejo de los jueces Entraste diciendo Y al aclarar que no lo haces También lo estás haciendo Yo no lo repito Porque esas cosas no la entiendo Yo no me quejo Compito Y por algo vengo Vos estás omitido Y perdido En tu grado Yo lo dije amigo Pero en sentido figurado Vos estás perdido Y a un lado Un papiro sagrado Y rápido El latido avaro Buenísima Dijo En sentido figurado Prueba viviente De que hay un Kevin En todos lados Rapper malo No hay estiro en tu condado O los tiros son iguales Porque son todos copiados Primero el Kevin Y después el Julián ¿De qué hablas? Por lo visto Te dan cariño de más Te contradecís No sabes lo que vivís Mucho menos lo que mentís Yo solo te nombro A raperos Que son re buenos Y sabes por qué los nombro Porque los escuché Primero Decímelo Cuando vos seas bueno Cuando seas original Y cuando seas el pionero Ah pero yo estás constante Lo escuchaste primero Por lo visto Ser de capital Te hace más grande Túpame el grande Compa Yo no me como esa Esta es mi fortaleza Mortal naturaleza Última No entendés que tu argumento es triste Yo conozco a los pibes Que a tu zona trajiste Y los conozco Desde la primera vez Que viniste Y cuando ellos vinieron Vos no apareciste Tiempo Ahora sí Jurado decisiva Así que hay que votar a uno Ayudan a contar A la cuenta de tres Dos Uno Pasanaco Un aplauso para G5 Tiempo Tiempo Tiempo